Mire, tuvimos una reunión con los gobernadores, con todos, y ahí yo les propuse, porque que tratáramos por partes, por grupos los temas, entonces iniciamos hoy, pero va a ser con todos, o sea, con los 32, bueno, los 30 gobernadores y con la gobernadora de Sonora y con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Yo les propuse que fuese así, porque de una u otra forma hay una identidad por partido, aunque se gobierna para todos, y luego vamos a estar con los gobernadores del PAN, luego con los que surgieron de Morena y luego con Independientes, pero con todos, para ponernos de acuerdo en los trabajos que estamos llevando a cabo de manera conjunta.